Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a enseñar a cómo poder configurar el router de la marca NEX modelo Nebula 301 Plus en modo WISP. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de router va a tener 4 modos de operación. Puede funcionar en modo router, en modo repetidor, en modo access point y en modo WISP. En este video lo vamos a configurar en modo WISP o también llamado proveedor de servicio de internet inalámbrico por sus siglas en inglés. Vamos a empezar abriendo nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. Recuerden que si quieren también el resto de configuraciones lo pueden encontrar en la descripción de este video. Vamos a colocar a un lado nuestra caja, tenemos nuestro manual o guía rápida de instalación. Tenemos nuestro cable de red que nos va a servir para probar ciertos modos de operación o para conectar directamente el router a nuestra PC. Tenemos nuestro cargador o fuente de alimentación. Y tenemos nuestro router con su respectiva protección. Este router va a tener 4 antenas. Cada una de sus antenas tiene una ganancia de 5 dBi. En la parte trasera de nuestro router tenemos 4 puertos. El primer puerto dice WAN. Este puerto nos va a servir para el modo access point y para el modo router ya que esos dos modos funcionan mediante cable. Por lo tanto gracias al puerto WAN van a recibir la señal de internet. Los siguientes puertos que están enumerados con el 1, 2 y 3 son puertos LAN. Es decir una vez que este equipo ya esté configurado y ya tenga acceso a internet vamos a poder conectar nuevos dispositivos a internet mediante cable. Gracias a estos puertos que son los puertos LAN. Tenemos dos pulsadores. El primer pulsador dice WIFI que nos va a servir para apagar y encender la red WIFI. Y el segundo pulsador dice RST que nos va a servir para resetear el equipo a modo fábrica que se borra en todas las configuraciones. Y tenemos de entrada para nuestro cargador o fuente de alimentación. En la parte de abajo de nuestro router tenemos la etiqueta del producto. En la cual nosotros tenemos la dirección IP por defecto para poder acceder desde un navegador web al interfaz de configuración o la dirección de dominio por defecto que igual nos sirve para acceder al interfaz de configuración. En el nombre de SSID tenemos el nombre que va a generar este equipo por defecto. La red WIFI que se va a generar por defecto. Y en la parte de contraseña tenemos en blanco. Esto quiere decir que va a ser una red abierta y no va a tener ninguna contraseña para poder conectarnos por defecto. En la parte frontal de nuestro router vamos a tener un LED indicador. El cual nos indica cuando nuestro cargador lock sea conectado que el equipo va a estar encendido o apagado. Ahora que ya conocemos físicamente a nuestro equipo vamos rápidamente a conectarle su cargador para proceder a configurar nuestro router. Vamos a conectarle su cargador y se va a encender el LED indicador para mostrarme que nuestro equipo ya está encendido. Para nuestro escenario tenemos otro router el cual es de la marca TP-Link. El va a simular este router al router que nosotros tenemos en casa, es decir, el que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet. Puede ser otro modelo, otra marca, otro color, eso da igual, el modo de conexión es completamente el mismo. Debemos recordar que el modo WISP es un modo inalámbrico al igual que el modo repetidor. Se va a conectar a la red WIFI principal que tenemos en casa. Antes de explicarles en qué va a consistir la conexión entre el router NEX y el equipo que tenemos en casa. Debemos recordar que este modelo lo podemos configurar de dos formas. Podemos configurarlo con la aplicación de NEX, la aplicación móvil, pero esta aplicación hasta el día de hoy no es tan eficiente ya que simplemente es la ventana de un navegador web que va a simular la configuración que nosotros hacemos en nuestra PC desde cualquier navegador o la configuración que hacemos desde nuestros teléfonos móviles igual desde cualquier navegador. Por lo tanto yo prefiero utilizar nuestro navegador y nuestra PC, pero ustedes también podrían utilizar la aplicación de NEX. Bueno, ahora que ya sabemos con qué aplicación o de qué forma lo vamos a configurar, debemos entender que el modo WISP solo necesita su cargador para funcionar y lo tenemos que configurar. Este equipo va a escanear todas las redes WIFI que tiene a su alrededor, va a detectar la red que nosotros tenemos en casa. Nosotros debemos conocer el nombre de la red WIFI y la contraseña ya que va a ser nuestra red principal. Este equipo va a seleccionar esa red que tenemos en casa. Con ayuda de la contraseña de nuestra red WIFI que nosotros vamos a ingresar, este equipo se va a conectar como si fuera un teléfono o una computadora y ya va a tener acceso a internet y puede suministrar internet mediante los puertos 1, 2 y 3 que están enumerados a dispositivos para que se puedan conectar a internet mediante cable. Y este equipo también va a generar una nueva red WIFI con su propio nombre, su propia contraseña diferente a la red WIFI principal para que se puedan conectar nuevos dispositivos. Ahora que ya tenemos claro en qué consiste el modo, vamos a pasar a configurarlo, así que vamos a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en nuestra PC es irnos al icono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes WIFI, vamos a apagar las redes WIFI y lo vamos a volver a encender para que se refresque y solo nos aparezca las redes que se encuentran activas. Vamos a seleccionar la red por defecto que dice NEXT-DB-C2D8. Si no estamos seguros de cuál es el nombre de la red WIFI por defecto, este dato lo podemos encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro router. Como es una red abierta quiere decir que no tiene contraseña, le vamos a dar en conectar y solo tenemos que esperar un par de segundos a que se establezca la conexión entre nuestro router y nuestra PC. Al terminar de conectarse automáticamente se va a abrir una nueva página con la interfaz de bienvenida o la interfaz de ingreso a la configuración de nuestro router NEBULA 301+. Recuerden que este proceso también lo pueden realizar desde sus dispositivos móviles si no cuentan con una PC, simplemente se van a sus redes WIFI y se conectan a la red del equipo NEXT, como es una red abierta no les pide contraseña. Al estar conectados se aseguran de que su teléfono no se conecte a otra red diferente, ya que suele pasar que los teléfonos dan preferencia a las redes que tienen acceso a internet. Una vez verifican que están conectados a la red NEXT van a abrir cualquier navegador web y van a abrir una nueva página para poder seguir los pasos que realizaremos a continuación, ya que prácticamente configurar desde nuestro dispositivo móvil o desde nuestra PC es completamente lo mismo. Vamos a revisar nuestras redes WIFI que ya estemos conectados, miren, me aparece que estamos conectados a la red NEXT, que estamos sin internet, esto es normal porque aún no lo hemos configurado, que es una red abierta porque no tiene ninguna contraseña y se nos abrió automáticamente esta página. Nosotros lo vamos a configurar en modo WISP, pero si quieren el resto de configuraciones igual lo pueden encontrar en la descripción del video. Si se les abrió esta página, súper bien, pero si no se les abrió, lo único que van a hacer es abrir cualquier navegador web que tengan disponible, se van a la barra de direcciones y van a escribir la dirección IP 192.168.0.1 y van a ingresar a esta interfaz de configuración. También podrían ustedes utilizar lo que es la dirección de dominio, nextwifi.com que también les va a servir y miren, también pueden acceder con nextwifi.com. Ustedes se pueden quedar en cualquiera de estas dos ventanas, las dos son completamente iguales. Y una vez hemos hecho esto, lo primero que vamos a seleccionar es el idioma español, nos solicita una contraseña, por defecto TP-LIN suele utilizar en su router la contraseña admin, ya luego la vamos a poder cambiar para darle mayor seguridad y le damos en iniciar sesión. Una vez le damos en iniciar sesión, lo único que vamos a seleccionar en esta ventana es dirección IP dinámica y le vamos a dar en aceptar, no vamos a configurar nada más. Y vamos a esperar a que se reinicie, miren, luego de que ha cargado los 3 segundos, se reinicia y nos lleva a la ventana de configuración completa. En esta ventana vamos a tener muchas más opciones. Muy bien, una vez ya estamos en esta ventana, si tal vez no les cargó esta ventana, lo recomendable es que ustedes nuevamente revisen que siempre estén conectados a esta red next. Si no lo están, se desconectan, se vuelven a conectar y van nuevamente a escribir la dirección 192.168.0.1 y ya van a poder ingresar a esta interfaz de configuración. Van al menú izquierdo y van a seleccionar configuración de internet. Tenemos los modos de funcionamiento, vamos a seleccionar el modo WISP, que es el modo que vamos a trabajar. Al dar WISP va a empezar a escanear todas las redes Wi-Fi que tiene a su alrededor y vamos a buscar la red que tenemos en casa, la red de nuestro router principal, la red que nosotros conocemos del nombre y la contraseña porque no podemos conectarnos a red, que no a las redes Wi-Fi, tal vez de los vecinos, que nosotros no conozcamos las contraseñas. Algo importante aquí es que si no les carga al dar en WISP este menú o tarda demasiado en cargar, es porque se quedó la página, por lo tanto, nuevamente, como les dije, apaguen las redes Wi-Fi, se vuelven a conectar esa red, vuelven a abrir la página de configuración y vuelven a ingresar a la opción de configuración de internet WISP, ya que esto no debe tardar más de unos 10 a 15 segundos en cargar. Van a buscar su red, en el caso mío, la red se llama Oficina, que es la red del router que teníamos en nuestro escenario. Me pide la contraseña de la red Wi-Fi, red Oficina, por ello les expliqué que no pueden conectarse a cualquier red porque necesitan la clave. Como también es un escenario de prueba, yo siempre para los escenarios de prueba utilizo la clave 12345678. Y le voy a dar en conectar. Ustedes van a colocar una contraseña más robusta, más segura, mientras más segura, mucho mejor. Aquí antes de darle en conectar viene una parte súper importante. Al darle en conectar nuestro equipo ya se va a reiniciar en el modo WISP, se va a conectar a la red Oficina, tal como si fuera un teléfono o una laptop, con la contraseña ya va a tener acceso a internet. Al momento que ya tenga acceso a internet, esta dirección 192.168.0.1 deja de funcionar. Ya no vamos a poder acceder a la interfaz de configuración ni con esta dirección, ni tampoco con nextwifi.com. Esas dos direcciones, tanto la IP por defecto como la de dominio por defecto, dejan de tener validez. Y la única opción para poder ingresar nuevamente a la configuración es esta dirección de dominio que la voy a copiar, o la nueva dirección IP que ustedes tendrían que utilizar en alguna aplicación que escanee dispositivos en la red. Les recomiendo la aplicación Fink, que lo pueden encontrar en la Play Store. Esa aplicación escanea todos los dispositivos que están conectados y también les va a dar la IP de ese dispositivo. Con esa nueva IP sí podrían escribir en el navegador y acceder a la configuración. Pero como es más complicado y no queremos alargar mucho el video, vamos a ingresar con esta dirección de dominio. Vamos a darle en conectar. Es importante que la contraseña que colocamos hace un momento sea la correcta porque si ustedes colocan una contraseña simplemente por colocarla, no van a conectarse. Simplemente va a aparecer aquí en la conexión a esa red sin internet. No van a tener internet. Vamos a esperar a que termine de cargar. Y listo, se ha terminado de cargar. Entonces, si nos vamos a nuestras redes Wi-Fi, vamos nuevamente a apagar las redes inalámbricas, volvemos a encender, volvemos a conectarnos a nuestra red Next. Recuerden que es una red abierta que aún no tiene una contraseña, por lo tanto cualquier persona se puede conectar. Miren, ya no me aparece sin internet, me aparece conectada. Y automáticamente se me abrió la nueva dirección de dominio, NextWiFi.local, que es la dirección que yo acabé de copiar hace un momento. Solo con esta dirección vamos a poder ingresar, ya que si ustedes ingresan con 192.168.0.1, ya nos sirve, ya que esta dirección va a ser la del router principal que tenemos en casa. O si ustedes tal vez ingresan la dirección de dominio, NextWiFi.com, tampoco les va a servir. Miren, se va a otra página. Totalmente diferente. La única que nos sirve es la que acabé de copiar, la que tenemos aquí. Si nosotros ya abrimos una página de internet, van a notar que ya pueden navegar libremente, ya tienen acceso a internet. Ya que ustedes ya están conectados a la red Wi-Fi que tenemos en casa, miren, podemos abrir ya cualquier página, podemos navegar por internet, pero aún la red Next es una red abierta. Esto quiere decir que cualquier persona se puede conectar y nosotros no queremos esto. Vamos a cambiar el nombre de la red Wi-Fi, darle una contraseña y esto solo lo vamos a poder hacer con la dirección que copié. NextWiFi.local. Listo. Ingresamos en español. Vamos a ingresar la contraseña por defecto admin. Nos vamos a configuración de la red Wi-Fi y aquí incluso pueden ustedes apagar la red Wi-Fi. Ya, vamos a seleccionar el nombre de nuestra red inalámbrica. El nombre de nuestra red inalámbrica que yo le voy a colocar, le voy a colocar WISP Next. Ese es el nombre que yo le voy a colocar, Altatec. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran. En seguridad voy a seleccionar la tercera opción, la más segura, WPA2, PSK Mixto. Y en contraseña voy a colocar la contraseña que yo quiera, la que ustedes prefieran. Yo voy a colocarle, como les expliqué anteriormente, en mis escenarios de prueba siempre utilizo la misma clave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes colocan el nombre que quieran, la clave que quieran, la seguridad máxima. Y en intensidad de la señal hace referencia, si ustedes quieren que, como nuestro equipo tiene 4 antenas, cubra un área pequeña, un área mediana o un área alta, por decirlo así. Y le vamos a dar en aceptar. Nos pide un permiso, nos dice que la conexión se desconectará, ya que el nombre Next que estamos conectados actualmente ya va a dejar de existir y tenemos que conectarnos a la nueva red, le damos a aceptar. Guardado, guardado correctamente. Esto quiere decir que, listo, las configuraciones se han realizado. Esta red por defecto Next, si nosotros recargamos las redes Wi-Fi, va a dejar de existir. Verifiquemos esto. Apaguemos las redes inalámbricas, volvámoslo a encender. Y van a notar que la red Next ha desaparecido. La red Next ya no existe. Y ahora aparece el nuevo nombre que es WISP Next Alta Tech. El nombre que ustedes le colocaron, le van a dar en conectar. Me pide una clave. Recuerden que mis claves siempre en los escenarios de pruebas del 1 al 8. Le doy siguiente. Me pido un permiso para compartir con otros dispositivos de la red. Le doy que sí. Y listo. Ya estamos conectados a nuestra nueva red Wi-Fi con nuestra propia contraseña que solo nosotros conocemos. Me dice que está conectada. Quiere decir que ya tenemos acceso a Internet. Y verifiquemos esto. Vamos a abrir la página oficial de Next. Y miren, estamos navegando por Internet conectados a la red de nuestro WISP. Y por ejemplo, voy a abrir la página oficial de Next. Y ya podemos navegar libremente por cualquier página. Como pueden observar, el proceso es súper sencillo, nada complicado. Si tal vez tienen alguna duda, algún problema, lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dar like y suscribirse. Y nos vemos en una próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!